El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que a partir de este 4 de julio, el nuevo secretario de Gobernación del Estado de Puebla será Javier Aquino Limón, al señalar que es un hombre con todas las cartas credenciales, capacidad, experiencia y oficio para encabezar una dependencia tan importante. Le he designado en la encomienda de consolidar la unidad política y social que hemos impulsado desde hace 201 días, posteó en su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo, Céspedes Peregrina indicó que la unidad y la presencia son y seguirán siendo las principales cartas de presentación de nuestra gestión. El titular del Ejecutivo también ratificó a Andrés Villegas Mendoza como subsecretario de Gobernación y señaló que en próximos días se nombrará a quien ocupe la Subsecretaría de Desarrollo Político de la misma dependencia. Javier Aquino Limón cuenta con la licenciatura de Arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestría en Gobernanza y Gobiernos Locales por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Además, fue presidente municipal de Acatzingo, diputado local y jefe de oficina del gobernador Sergio Salomón.